Según la Secretaría de Salud de Oaxaca, en lo que va del año en el estado se han registrado más de 665.000 casos de infecciones respiratorias, agudas, graves y severas, lo cual ubica a la entidad como el noveno lugar a nivel nacional. Ante este panorama, el doctor Maurilio Mayoral García, subdirector general de los servicios de salud de Oaxaca, exhortó a la población a fortalecer cuidados a fin de evitar enfermedades principalmente en niños y personas mayores. Es muy importante, primero, si ya tuvieron oportunidad de inmunizarse, que se inmunicen contra la influenza estacional. Quiero decirles que ahora vacunarse contra la influenza estacional es también vacunarse contra la influenza H1N1, contiene ya, porque la influenza H1N1 ya es estacional, ya no es esa entidad rara. Ya ahora no le puede dar a uno, ya no tiene la gravedad que tenía y si está uno inmunizado, pues le va mucho mejor. Pueden tener leves molestias parecidas a la gripe si se vacuna, pero hay por allá una serie de rumores de que las vacunas producen otras enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. Estos son realmente fenómenos que pueden ocurrir, pero son realmente un porcentaje muy escaso. Asimismo, indicó que durante esta temporada se debe de consumir alimentos con vitaminas A y C, como naranjas, zanahorias, mandarinas y uvas, además de la ingesta de abundantes líquidos. Es temporada, como toda temporada, de comer frutas. Y digo, en Oaxaca tenemos la fortuna y el privilegio de poder comer frutas todo el año. No solamente sirven para evitarse infecciones respiratorias, sirven para evitar también infecciones de carácter digestivo siempre y cuando estén limpias, por supuesto. Protegerse de manera razonable para el frío y, por supuesto, las medidas higiénicas tradicionales de lavarse las manos cuando entre uno en contacto con personas, porque las personas pueden llevar virus en sus manos y contagiarlo. Informó para MBM Televisión Angélica Colina.